Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Estamos en el módulo 3, módulo dedicado al análisis de los ejercicios de trabajo abdominal y en este tutorial vamos a iniciar un análisis del ejercicio conocido como plancha ventral. Inicialmente estamos hablando de un ejercicio que va a ser muy interesante y que es relativamente fácil de ejecutar. Vemos una ejecución tipo del ejercicio en el cual activamos diversos grupos musculares y donde debemos tener en cuenta diversos factores que van a ser importantes a la hora de prescribir este ejercicio. Por todo ello lo que debemos hacer es mirar a qué altura tenemos la pelvis, la posición de nuestros codos respecto a dónde están los hombros, dónde situamos la mirada, cómo está nuestra columna vertebral, distancia de apoyos de pies a codos y el uso o no de elementos que generen inestabilidad. Si analizamos cuál es el nivel de activación de este ejercicio realizado en el suelo de forma tradicional vemos cómo se produce una activación similar tanto en el recto abdominal como en el oblicuo externo. Si bien es importante tener en cuenta que dependiendo del estudio del patrón neuromuscular de cada persona estos valores pueden variar un poco. Por ejemplo, en otro trabajo vemos cómo este ejercicio generó una activación de en torno del 47% en el recto abdominal, 37% en el oblicuo externo, 57% en el oblicuo interno y luego la actividad del erector espinal, que es un músculo lumbar, permanece muy baja. Hay diferentes formas de generar un aumento de la intensidad en el ejercicio. En este caso lo que se va a hacer es comprobar si el hecho de modificar la posición de los brazos o realizar una retroversión pélvica con una contracción isométrica de los glúteos genera cambios en la actividad. El primer ejercicio se basa precisamente en contraer isométricamente nuestros glúteos y una vez que lo hemos hecho intentamos hacer una retroversión. En segundo lugar, otro ejercicio supone modificar la posición de nuestros apoyos adelantando ligeramente los codos de forma que alejamos la distancia entre apoyo de estos y el apoyo pies. Abajo tenemos los niveles de activación de estos diferentes ejercicios, pero para facilitar su comprensión vamos a analizar algunos de los datos de forma específica. Por ejemplo, vamos a empezar por el recto abdominal y marcamos la plancha tradicional ejecutada de forma normal y alejando un poquitín los codos, adelantando un poco los brazos. Vemos cómo adelantar los brazos genera un aumento importante de la activación en el recto abdominal, pero ¿qué ocurre si lo que realizamos es la otra opción? Pues vemos marcado en rojo que si realizamos la opción de contracción isométrica de los glúteos e intentamos hacer una retroversión de las pelvis, se produce un aumento de la activación respecto a la primera barra que es la de la plancha normal tradicional. Pero si sumamos ambas cosas, hacemos esa acción con nuestros glúteos intentando realizar la retroversión y adelantamos los codos, sumamos estas dos variables y se produce un aumento aún mayor de la activación. Por tanto, es una forma más efectiva de realizar este ejercicio. Pero en cuanto al recto abdominal, ¿qué pasaría en cuanto al oblicuo externo? Pues más de lo mismo. Vemos que adelantar los codos supone aumentar la activación de este grupo muscular y vemos también que cuando realizamos esa contracción isométrica de los glúteos y una vez hecha intentamos realizar la retroversión de la pelvis, también se producen aumentos significativos de la activación de este grupo muscular respecto a lo que es una plancha normal o tradicional. En definitiva, pues lo que nos dice este trabajo es que si adelantamos los codos respecto a la posición de los hombros, en vez de tener codos en la vertical de los hombros, los adelantamos un poco, el ejercicio es más exigente, activa más la musculatura abdominal. Y si además contraemos los glúteos de forma isométrica e intentamos hacer una retroversión de las pelvis, como las pelvis queda más sujeta por la contracción isométrica de nuestros glúteos mayores, hay que activar más la musculatura para intentar provocar ese movimiento de retroversión y eso activa en mayor medida la musculatura abdominal. Pero, ¿y si decidimos hacer una extensión cosofemoral sin subir mucho las piernas? Simplemente separar el pie del suelo para quedarnos con tres apoyos. Pues vamos a ver qué dicen los trabajos de investigación sobre esta forma de realizar el ejercicio. En este trabajo se ve como el recto abdominal trabaja de la misma forma, más o menos, no hay grandes cambios significativos. Lo que hemos hecho es marcar en colores cada uno de los ejercicios para poder identificarlos. Cuando subimos la pierna, lo tenemos marcado en azul, vemos que la diferencia respecto a la columna de color rojo, que es cuando se hace de forma tradicional, es muy pequeña. Por tanto, en cuanto al recto abdominal no hay grandes diferencias entre hacerlo tradicional y elevar una pierna de forma ligera. Pero, sin embargo, si analizamos el oblico interno y nos fijamos en el lado contrario a la pierna que estamos levantando, observamos que se produce un aumento importante de la activación de este grupo muscular cuando realizamos la extensión de una cadera respecto a lo que es una ejecución de una plancha ventral de forma más tradicional. Por tanto, si hacemos una extensión cosofemoral, tenemos un elemento que nos aumenta la intensidad de trabajo. ¿Dónde? En los oblicuos especialmente y, más concretamente, en el oblicuo interno. Bien. Pero hay un ejercicio parecido a la plancha ventral, que es este que vemos aquí, que consiste en partir de esta posición y adelantar las manos. Primero una, después la otra. Abriendo, por tanto, el ángulo que forman nuestros brazos con el tronco. ¿Y qué ocurre cuando hacemos ese ejercicio y mantenemos la posición? Pues lo tenemos marcado en esta imagen. Vemos las flechas que nos están indicando los niveles de activación del recto abdominal, el oblicuo externo y el oblicuo interno. Y vamos a fijarnos en las columnas de color más grisáceo. Observamos como los niveles de activación son altos y aquí se nos está mostrando el nivel de activación medio que provoca el ejercicio, pero también el pico. El pico es la activación que se genera en un momento concreto el ejercicio. Concretamente, cuando levantamos la mano y la desplazamos hacia delante, porque al quedarnos con un apoyo menos generamos cierta inestabilidad y la musculatura se contrae para intentar estabilizar todas nuestras palancas. Por tanto, realizar este ejercicio nos va a suponer un aumento especialmente en el recto abdominal, pero también en los oblicuos, aunque algo menos en estos. Como hemos dicho muchas veces, los patrones neuromusculares específicos de cada persona son importantes. De forma que aquí, en este trabajo, observamos cómo se produce en este mismo ejercicio un aumento importante en el recto abdominal, alcanzando valores que oscilan entre el 43 y el 50% de la máxima contracción voluntaria, mientras que a diferencia del anterior, no se produce un aumento tan importante en la musculatura oblicua, tanto el oblicuo externo como el oblicuo interno. Por tanto, tenemos un ejercicio que supone una variante más para aplicar para introducir dentro de nuestro programa de ejercicios para el trabajo de la musculatura abdominal, en este caso, de forma más especial para el recto abdominal. Con ello, llegamos al final del tutorial sobre la plancha ventral, dentro del módulo 3 de fortalecimiento de la musculatura abdominal, en el MOC, destinado a comprender cómo podemos fortalecer de forma efectiva y saludable nuestra musculatura del tronco. Un saludo.